He perdido para siempre lo que fuera de mi vida el gran amor He perdido por cobarde lo que tanto venenó mi corazón Yo no quise hacerle daño ni llevarla por caminos de dolor Y hoy me abejo como extraño dando paso a la razón Aquí estoy en mi casita apagando con el pino mi dolor Celebrando a mi manera la derrota de mi pobre corazón Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol No se burlen si le grito, si entre lágrimas de llamo Todo tiene su razón Épale Orquesta Premier Amor de cabaret Que no es sincero Amor de cabaret Que se paga con dinero Amor de cabaret Que poco a poco me manda Sin embargo yo quiero Amor de cabaret Amor de cabaret Que no es sincero Amor de cabaret Que poco a poco me manda Sin embargo yo quiero Amor de cabaret Sin embargo yo quiero Amor de cabaret Amor de cabaret Y en un lamento En dulce viento Llora conmigo Estoy pensando en ti Llorando En el camino Que mi destino Modifico Estoy pensando en ti, llorando La noche es bella, llena de estrellas, más que me importa Estoy pensando en ti, llorando tanto Que a donde vayas, te ha de seguir lo amargo de mi llanto Te digo adiós, te deseo que haya suerte Y que no creen quererte, como te quise yo No pudo ser, lo que empieza en tu vida Si es verdad o es mentira, no me debe importar Mi sacrificio por ti, servirá para enseñarte mi bien Que el amor cuando es amor de verdad No, no le importa el sufrimiento Piensa que lo hago por ti Si me alejo, ha de ser por tu piel Y si muero, que me importa morir Si es por tu felicidad Fue en un cabaret Donde te encontré bailando Vendiendo tu amor Al mejor postor Soñando Y con sentimiento noble Yo te brindé como un hombre Mi destino y corazón Y pasado ya algún tiempo Pagaste mi noble gesto Con calumnias y traición Vuelve al cabaret No me importa ya tu suerte Y ya, ya no quiero más Volverte a encontrar y verte Vuelve ahí cabaret Vuelve a hacer lo que antes eras en aquel Pobre rincón Allí quemaron tus alas Mariposa equivocada Las luces de Nueva York Adiós cabaret Adiós 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 Adiós